Música Yo te prefiero Irreversible Casi indotable Tus tropas caen Lentamente Soy un espía Un espectador Y el mentirador Descarrándote Se que te excita Pensar Hasta donde Llegaré Es una rola maravillosa Amigos, bienvenidos Hoy jueves sexo Fantasías sexuales en pareja Yo creo que todos tenemos algunas ¿Cuáles son las suyas? El tema está muy académico Y yo la verdad es que dije Me lo voy a llevar como siempre Con esa consonancia que me distingue Por ser piel adentro Y hablar de lo que se me dé la gana Fíjense que Ya hemos hablado de este tema en varias ocasiones Y es un tema que me encanta Pero ahora les voy a comentar Los beneficios De tener fantasías sexuales Que sería entre ellos Tener una relación de pareja Más despierta Más vivaz No caer en la rutina De la relación Entre otras cosas Experimentar Eso es bien importante Yo les recomiendo Desarrollar sus fantasías sexuales Con su pareja Y básico Comunicarlo Si yo quiero hacer algo Lo tengo que hablar No estamos obligados a hacerlo Porque a mí se me antoje O porque se le antoje a mi pareja Pero lo podemos experimentar Entre nosotros Si yo tengo ganas De tener relaciones Con alguien Que es un extraño Lo podemos dramatizar Y lo podemos experimentar Por ahí viene una película En la cual la chica llega Y de repente se ve Como ya va entrando Y le dan un jalón Y se empiezan a oír gemidos Y se empiezan Y era su pareja Que fingía ser un violador Porque ella solo excitaba Y por ejemplo Como el de Persia Americana ¿No? Excelente rolita De nuestro querido Cerati De Soda Stereo En la cual se habla De un hombre Que se excita Con ver a la mujer Que le gusta desde una ventana No la toca Simplemente la está viendo Y ve como sus ropas caen Despacio Y él dice Yo soy un espectador Yo estoy en primera fila Que excitante ¿No? O aquellos A los que les gusta jugar ¿No? A la caperocita roja A la enfermera Etcétera 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 Las fantasías Tienen mucho que ver Con nuestros deseos Más profundos Si A mí con fantasía Me excitaría Se los digo Al final de este podcast Espérense No desespérense Por otra parte La cultura Obviamente Juzga mucho Las fantasías Que tienen que ver Con infidelidad Sin embargo Cuando uno Ha hecho una buena Negociación de pareja Y estamos de acuerdo En lo que vamos a hacer Pues no se consideraría Como infidelidad Creo que Hoy en día Hay mucha apertura De todo tipo Incluso tecnológica Lo estamos viendo En los chats En las videoconferencias En Todo lo que tiene que ver Con ese intercambio De material Erótico Pornográfico Casero Y hay inclusive sitios ¿No? Como YouPorn Donde puedes ver gente Haciéndolo Y para muchos Dicen que es más excitante Eso que el porno Como tal ¿No? De estudio Cuidado Con chicas súper buenísimas Y yo no creo que Si a tu pareja Le digas Oye ¿Qué te parecería Que lo hagamos Con la vecina Que está Muy guapa Este Sexy Joven Tetona Nalgona Este Yo no creo que nadie Diga ¿No? O si se lo planteas A tu pareja Diciéndole Mira pues El chico De al lado O el vecino O mi amigo Que va al gimnasio Y está musculoso Y está muy rico Y nos agradaría Hacer un trío contigo No lo creo Me parece que Lo importante aquí Es tener bien En claro Que quieres En tu relación De pareja Y Lo que podría implicar Sin embargo Sin embargo Las fantasías Tienen un costo Y esto podría ser Que topemos Con nuestra propia Inseguridad ¿Qué sugiero? Iniciar con cosas Pequeñas Como en todo ¿Por qué no Comprar Un dildo? Posteriormente Un vibrador Jugar con lubricantes Condones de sabores Esas son fantasías Pequeñas Mamársela A tu compañero Perdón El filatio Pues puede ser Algo que No te agrade demasiado Y puedes decir Ay es que me da asco Es que está sucio Es que pues Te lo lavas ¿No? Son cosas básicas Creo que si esto No lo puedes hacer Difícilmente podrás Tener una relación Con alguien más Entonces Creo que De base Hay que empezar Por lo chiquito Y yo les recomiendo Que si no han Practicado El sexo oral Pues lo pueden hacer Con un condón De sabores Hay una marca De condones Que llama Prudence Y el condón De Uva Es delicioso Y el de chocolate También Así que bueno Creo que por ahí Podemos empezar El uso de lubricantes También es muy interesante Hay un lubricante De De Zico Que está muy bueno Creo que ya se los había recomendado Y entonces Empecemos por estas cosas Pequeñitas ¿Va? Son fantasías Estar enamorado En sí mismo Es una fantasía Hermosa Maravillosa A la cual hay que llegar Bien preparado Porque a veces nos truena Y más si somos correspondidos Carajo Pues es una fantasía Realizable Pero como toda la vida Hay que luchar Y trabajar Por las cosas Que queremos Y entonces Cuidarnos Yo sí les sugiero mucho Que si llegan A tener una relación Con otra pareja O con un miembro más Que sería un trío Pues usen condón Hablen mucho antes Con esa persona Hagan la técnica De los amigos Swingers Ellos se reúnen Se toman un café Ven si el prospecto Les agrada Si les interesa Y sí Pues adelante Si no Pues muchas gracias Tan amigos Como siempre No estamos obligados Por otra parte Tampoco quiere decir Que todas las fantasías Las realicemos Podemos recrearlas Ya lo platicamos Amigos Un jueves sexoso En el cual Podamos ponernos Como metas Hacer algo diferente Y hacer algo diferente Puede ser Hablarle a tu pareja Y decirle Te amo Te deseo Y estoy Muy excitada Pensando en ti Créanme Que ese tipo De cosas Que son sencillas Van a recrear Fantasías En ustedes Y en su pareja Que olvídense Van a tener Un sexo Maravilloso Hoy Hoy por la noche No van a esperar Eso de sentir El cuerpo De tu pareja Y restregarte Y sentir Que esa excitación Es tuya Dios santo Amigos Disfrútenla Sientan Vibren No es fácil Todos andamos Con muchísimas Actividades Muchísimo trabajo La fantasía mayor Es estar Con el otro Que te gusta Y realizar Lo que les gusta A ambos Desde comer Sabroso Hasta follar Delicioso El día de ayer Algunos recomendaron Concretando Este podcast Este Algunos recomendaron Otras películas Entre ellas Luna amarga Que me parece Que es más Un poquito más arriba Del escalafón En que estaban Las otras películas Pero me parece Una excelente Recomendación También Muchas gracias A la persona Que amablemente Hizo esta recomendación Google más Me parece Que fue O fue En Spreaker Y también Recomendaron Las de Mónica Bellucci Y bueno Mónica Bellucci Por sí misma Es una mujer Tan sexosa Esa es mi Fantasía sexual Ah Y al final Que de decirles La mía Bueno A mi Mi película Favorita De De Vigas Luna Las edades De Lulu Tiene una escena En la cual Javier Barden Otro actor Que no sé Cuál sea su nombre Y la actriz Principal De la película Este Pues ellos dos Él lo está penetrando Por detrás Y ella los está observando Les sugiero ver la película Tiene unas fantasías Deliciosas Amigos Un beso grande Para todos ustedes Voy directo Porque No quería quedarnos En podcast Pero ya se me hizo Un poco tarde Hay cosas que hacer La realidad nos llama Y Quiero mandar un saludo especial A algunos amigos Que nos escuchan En otros lugares Y que no hablan español Yo tampoco hablo muy bien El inglés Pero espero que mi Saludo no se escuche Tan mal Hello My friends Of AM Thanks for Escucharnos Kisses And hugs Thank you Como ver En mi inglés Es pésimo Pero bueno Ok Trato de mejorarlo Un beso muy grande Para cada uno De ustedes Yo soy Arroba piel adentro Soy se desnuda la piel Y Soy una persona Profundamente feliz Y me lo voy a querer Todos los días Así funciona Les mando Buena vibra Mucho sexo Muchos orgasmos Y muchas Muchas fantasías No animadas Fantasías de las buenas Recreenlas Créanselas Jueguen Tóquense Y No se me bañan Por la esquina De Vivir Para eso No La fantasía Es un complemento De la relación Lo importante Es tu relación Y tu pareja Y tu Besotes Chao Chao